El primer Omegaverse, en este caso denominado Desire, la categorización es tal cual como está escrito dentro de la información en cuanto a este proyecto. No está categorizado como un BL propiamente, sino más bien como un Omegaverse, constituyendo el primero en esta categoría. Sobre este proyecto cabe la pena decir que va a empezar sus animaciones en julio. Además se prevé que los cuatro actores principales sean revelados pronto y el proyecto tiene en cuenta que van a ser 13 episodios con 30 minutos de duración cada uno. Este se transmitirá no solamente para el lado asiático sino también para el lado internacional y por eso será grabado con las licencias de Taiwán. La gente cuando vio que hay cuatro protagonistas se preguntaron cuándo hicieron el casting. El casting fue hecho en 2023 y es algo que se anunció en secreto a través de una plataforma exclusivamente para actores. Por lo cual este es el cast que veríamos transformado pues en seres humanos. Existen alfas, omegas, betas, enigmas. Toda la categoría que conlleva el Omegaverse. El drama será estrictamente basado en la novela Desire que viene siendo el título en inglés. Así que mis cielas preparecen porque se nos viene la era Omegaverse. Ahora vamos a hablar de Om Len y es que mis cielas justamente luego de ver lo feliz que estaba Om con su hermanito de nombre. En este caso Om. Pues sacárrense porque no estaban solitos. Ustedes recuerdan cuando Om Len estaban haciendo el photoshoot para su serie. Pues justamente el día de hoy salió la foto en donde pues Len está usando la misma ropa. Y está bien sentadito en el auto nuevo de Om. Porque cuidar las posesiones de tu bro es algo de bro si no es lo único que estaba haciendo. De hecho la página de la serie publicó estas fotos para remembrar el Q10 de filmación del día de hoy. En donde vimos un poco de las interacciones de los chicos. Hay que decir que a Om se lo ve súper feliz. Y pues Len la persona más afortunada en tener de almohada a Om. Él estaba bien acostado en el cuerpo de su bro y pues sí mis cielas porque esos son los privilegios de los cuales está gozando Len en este momento. Hay que decir que muchas personas se sienten muy felices y entusiasmadas porque esta serie se esté filmando sin ningún contratiempo. Por lo cual nosotros les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de Ned y lo que está pasando con él. Y es que justamente mis cielas agarre. Recién por el lado de JJ publicó esto diciendo que la labor de lavavajillas no es tan eficiente como tener a tu lado a alguien que te lave perfectamente los platos. Cuando él hizo esta publicación el primero en comentarle obviamente iba a ser su pareja Ned. Dándole a entender que si sabe lavar platos. Algo por lo que JJ dijo que tendría que corroborar esta información cuando Ned le lave los platos en la vida real. Cosas que nos dejaron clowns. Algo triste sin duda fue el rumor que comenzó a circular en Tailandia desde el día de ayer. De que la serie de Ned probablemente comience las filmaciones el siguiente año en 2025. Y que todavía la producción afirmó que no tienen pareja secundaria para este proyecto. Cuando la gente notó esto mencionó que es algo injusto. Principalmente porque Ned y JJ se nota que tienen una linda química. Y para la gente les resulta injusto que tengan que esperar un año más. Y no son los únicos enojados. De hecho por el lado de la pareja secundaria también la gente comenzó a hacer hincapié que para eso está Leid y Kim. O como ustedes le dicen Latte Chocolate. Justamente muchas personas creen que es injusto que no se lo tome en cuenta a él. Siendo que él era parte de la pareja secundaria en el primer trailer. Y si ustedes no entienden básicamente el contexto en la serie existen dos parejas. La de Ned y anteriormente era la de Leid con Fierce. Recordemos que esta pareja ya no está junta. Porque por el lado de Fierce oficialmente él tiene otra pareja. En este caso Tiddle. Ellos hicieron match y pues básicamente tienen más química. Y oficialmente tienen otro proyecto. En este caso Kemjira de series. Que viene siendo la serie de Nampin y Ken. Ellos son la pareja secundaria. Y por lo cual la gente cree que es injusto. Que a Leid no se lo tome en cuenta como la pareja secundaria de la serie de Ned en cambio. Por lo cual los fans han estado haciendo hincapié a Domundi. Que no le vaya a quitar el puesto a Leid. Porque a él le corresponde estar en esta serie. Cosas que solamente el tiempo develará. Y por lo cual nosotros les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de Dao Yobrod. Y es que justamente en el TikTok Runaway. Al finalizar Obrod estaba cansado. Ya se quería ir. Pero que creen. Dao por su parte es una persona extremadamente sociable. Y a cada paso que daba. Se encontraba con cualquier actor. Se quedaba conversando. Y pues a Obrod en ese momento no le quedó otra cosa que quedarse de pie esperando por él. Porque ustedes saben que los dos les gusta irse juntos. Y eso no va a cambiar por ninguna razón. Y se preguntan si es lo único que hace Obrod. Quiero decirles que no. De hecho en la emisión del episodio del día de hoy de Close Friends. Él no sabía cómo ponerse ese brazalete. Y le dijo a Dao que se lo ponga. Y escúcheme en esta parte. Él dijo yo voy a buscar cualquier excusa para que tú me pongas cualquier cosa que tú me des. Sí mis heridas. Porque Obrod si sabe cuidar lo suyo. Y pues cuánto sabe lo suficiente para decirle a Dao durante toda la emisión del programa. Que muestre el anillo de pareja que tiene con él. Él dijo que no por nada tienen estos anillos. Y obviamente quería presumírselos. Pero a Raimundo y todo el mundo. Y pues si ustedes pensaban que solamente Obrod le encanta presumir esta relación. Quiero decirles que no. Porque por el lado de John publicó este video diciendo textualmente. Mil eventos en 100 días. Pelean entre ellos. Se molestan unos con otros. Pero cuando llega la noche están así. Y sí mis heridas era un video donde obviamente se ve a Dao y Obrod. Pero bien abrazados. Pero es que estos hombres no conocen el distanciamiento social. Y sí ustedes saben que Dao es súper cariñoso con Obrod. Y sabemos que son Dao y Obrod. Porque ellos estuvieron en la apertura de un bar. Y estaban vestidos de esta manera. Y por lo cual los fans mencionaron que sin duda estos dos les encanta estar juntos. Pero no se preocupen por el lado de los fans de John Dung. Decidieron defender a Dao y Obrod. Mencionando que John debería quedarse callado. Porque él también tiene un video igualito. En donde estaba bien abrazado de Dung. Pues cuando estaba ahí en la onda del amor. Cosas clown para gente clown. Así que siempre juntos nunca y juntos. Ahora hablemos de lo que está pasando con Juan. Y es que aparte de que el día de ayer yo les dije que los fans enfatizaron que él es una persona súper amable. Que por encima de todas sus ocupaciones. Él prefirió quedarse en la calle complaciendo todo lo que los fans querían hacerle. Sobre la amabilidad. Quiero decirles que tiene un límite. Y ese límite llegó el día de hoy. Básicamente la gente que fue a despedir a Juan al aeropuerto. Pues estaba haciendo seco de esta noticia. Y los antis decidieron comentar estas publicaciones. Pidiendo o exigiendo a los fans de Juan. Que vayan y le digan que desinstale. O se aleje de todo lo que tiene que ver con Uno de Series. La serie que tiene junto a Chris. Y pues algo que sin duda colmó o enojó al actor. Quien rápidamente le respondió a uno de los antis. Que lo desinstale él. Y porque él no piensa desinstalar nada. Básicamente desde hace algunos meses. Los fans exclusivamente en solitario de Juan. Han visto ya con malos ojos a Chris. Le han exigido a Juan que se aleje. Que va a perjudicar su carrera. Que tener una pareja hombre es antinatural. Incluso le advertían que no iban a apoyar nada de él. Si no se alejaba de Chris. Algo por lo que los fans han mencionado. Que incluso Juan. En contraposición a las quejas de los fans. No solamente compartió su información. En el aeropuerto. Para que estos antis pudieran ir a verlo. Y le dijeran las cosas en su cara. Si no también el hecho de que muchas personas piensan. Que es más probable que Juan. Corra a medio fandom. Diciéndoles que se vaya. Si no los quieren ver a los dos juntos. Que él se aleje de Chris. Valga la pena decir. Chris y Juan se conocen hace 10 años atrás. Y él siempre ha dicho lo mucho que lo ama. Comparten familias. Y por lo cual es algo ilógico. Que pensemos que Chris o Juan. Van a querer separarse. Por las rabietas de un cierto grupo. Y pues ustedes se preguntan. Que pasó el día de hoy. Juan hizo dos en vivos. Además salió la colaboración. Para la revista Figaro. En donde vemos un poco de este dueto. En este lindo photoshoot. Que remembra su serie Unou. Por lo cual nosotros estamos orgullosísimas de ellos. Y sin duda les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de lo que está pasando con Noeul. Y es que mis cielas. La boy band está por llegar. Básicamente los medios de comunicación tailandeses. Aseguraron esto a través de todos sus posts. Mencionando que la banda de Noeul. De James. Se está preparando arduamente. Para darle competencia a los grupos de Taipo. Sobre estas alegaciones. Quiero decir que vienen enmarcadas. En lo que dijo ayer Pichén. Él dijo que sabe que tienen todo en contra. Tanto James, Noeul, Taipo. Los tres por estar incursionando en el VL. Han tenido muchos comentarios negativos. Enfatizó que ellos están dando todo de sí. Están practicando. Y por lo cual había hecho este en vivo. Aquí también él confirmó. Que el líder de la banda o de la boy band. Va a ser James. Por lo cual cuando se le preguntó. Por qué lo eligieron a él. Básicamente James. Mencionó que lo eligieron. Porque él es la persona que mayoritariamente anima el grupo. Los lidera. Les hace las coreografías. Da las ideas. Y pues justamente James. Es el que más idóneo está para ser un líder. Y pues sobre todo este proyecto. Chen mencionó que en este momento. Debido a todos los malos comentarios. Ellos han preferido prepararse. Estudiar arduamente. Y cuando el proyecto esté ya por emitirse. O terminado. Simplemente van a lanzar un comunicado. O lo van a anunciar. Pero cuando ya esté todo terminado. Finiquitado. Y si esto tiene que ver. Para que los chicos puedan prepararse tranquilamente. Sin la negatividad de cierto grupo. Sobre esta situación. Quiero decir. Que muchas personas se sintieron muy felices. De que Noeul vaya a cumplir el sueño de tener su boy band. Sin embargo. Esto trajo a colación. El enojo de su fandom. Básicamente ellos creen que es injusto. Que Noeul no sea el líder de este grupo. Porque según ellos. La idea se dio estrictamente por parte del actor. Por lo cual la gente cree que es justo. Que Noeul. Lídere esta banda. Principalmente porque él tiene experiencia. Siendo un trainee de YG. Muchas personas reclamaron esto. Diciendo que es injusto. Que James termine siendo el líder. Y no Noeul. Pero quiero decirles. Que en cuanto al lado musical. Y artístico. Muchas personas orientan. Que James es sin duda. El más idóneo para ser el líder. No solamente tiene más fluidez. En cuanto al baile. Sino también en el canto. Lidera. Sabe cómo animar a los demás. Y sobre todo. Él tiene mucho más tiempo. Del que tendría Noeul. Tydel. Así que nosotros les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de la serie de Jeff Satur. Y es que justamente se anunció el cronograma del 15 de junio. Aquí se va a dar el trailer piloto. En donde también van a tener un meet and greet. Y pues los afortunados van a ser 600 personas. 300 sentados. Y 600 que pueden asistir voluntariamente. Y pues agárrense por el lado de Barricot. El día de hoy. Tuvo un evento junto a Ta. Con uno de sus hermanitos. Se los vio súper felices. Y pues en este evento. Se les hizo una rueda de prensa. En donde Barricot. Mencionó que. En cuanto a la serie de Jeff. Definitivamente. Fue Jeff el que lo invitó. A ser parte de este proyecto. Él dijo que se lo pidió. Hace un mes atrás cuando él era un artista ya libre. Sin embargo a pesar de ser un artista independiente. Él dijo que le pidió consejo al CEO de Beyond Cloud. Y justamente. Él también coincidió con el pensamiento de Barricot. De que se una a esta nueva serie. Y pues básicamente. Él también contó. Que esta tiene una inversión millonaria. Por parte de Jeff. Además dijo que lo extrañaba muchísimo. Porque él estaba ya acostumbrado a estar con él. Y pues justamente. El hecho de que se reencuentren en una serie como esta. Es algo que lo hace muy feliz. Por lo cual los fans se sienten muy orgullosos de Jeff. Porque él ha hecho todo lo posible. Por llevar a Barricot. A su lado. Y sobre todo mantenerse juntos. Así que nosotros les informaremos todo al respecto.